Un, dos, tres, va! Caminamos a tu lado hoy Por las callecitas de Adokin Vamos a buscar el pati Si tenemos algo de suerte, un surubi Los peces navegan hoy En este río que es más hermoso que el mar Que sabrán esos porteños De lo que es vivir aquí en el litoral Que sabrán esos porteños Que solo saben caminar por la gran ciudad Que solo saben caminar ahí Si llegamos al fin Prendete una ramita y vamos a ir Buscando un poco de leña El fuego ya está prendido Falta el pati Preparo el mate Saco una vela Y ya soy feliz Tiro la línea La boya que flota Y solo falta el pati Que sabrán esos porteños De lo que es vivir aquí en el litoral Que sabrán esos porteños Que solo saben caminar por la gran ciudad Que solo saben caminar ahí Si yo me quedo aquí Sentado al lado de la caña y el río Si yo me quedo acá Escribo estas palabras en el litoral Cuando quieras pescar Llámame a mí Yo soy el mandubí Cuando quieras pescar Llámame a mí Yo soy el mandubí Llámame a mí